Victoria Pérez nos dice una pregunta. ¿Cuánto dura el proceso para regresar a las cortes después de una motion re-open por la junta de apelación? Gracias. Interesante la pregunta. Entonces, vamos a poner un poco de información asumida, si no es verdad, Victoria, por favor. Obvio que estamos como rellenando los hoyos. Yo lo voy a poner así, Ana. Uno pierde su petición de reabrir en la corte normal, va arriba al BIA, gana ahí, y regresa. ¿Cuánto tiempo? Depende del juez. De cuándo el juez lo va a citar, lo va a poner en el calendario. I mean, eso es la onda. Right. So, I mean, uno puede estar como, como si dice, poking, como molestando la corte un poco, decir, hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuándo lo va a poner? Uno puede molestar, pero anota que estás molestando la misma vez que va a decidir su caso. So, es bonito empujar, pero empujar demasiado te puede poner en peligro.